Cuando dieron juego, prende linda, no voy a hacer chicle. A ver, no vamos a tener esas manos mágicas, ¿eh? Nudillo, parilla. ¡Nudillo! Daniel Nudillo, parilla. El nori. El nori. El barco estaba muy... ¡Ay, ay, ay! El perto en abrir convicciones, cajón fuerte. ¡Cajón fuerte! Este te mete la mano en el bolsillo de un rey ahora, ¿verdad? Y te jala la pena, ¿verdad? No se ha podido poner un guante grande. Ni un guante cocina, eso que no tiene negro, ¿verdad?